Hola amigos de YouTube, hoy vengo a hablarles sobre los 10 libros que tienen que leer antes de morir. Comenzando con este ranking tenemos el libro llamado 100 años de soledad, el cual fue escrito por Gabriel García Márquez y publicado en 1967. 100 años de soledad relata la historia de una aldea imaginaria llamada Macondo, y de la estirpe de su fundadora de los Buendía. El argumento principal de este libro está fijado en la historia de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco, y el mito existente en la región de que su descendencia podía llegar a tener cola de cerdo. En una pelea de gallos en la que resultó muerto el animal de Prudencio Aguilar, este enardecido por la derrota le gritó a José Arcadio Buendía, dueño del animal vencedor, a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer, ya que la gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio, por el miedo de Úrsula de que su descendencia naciera con cola de cerdo. Así fue como José Arcadio Buendía reta a duelo a Prudencio, en el que José Arcadio lo mata al atravesarle la garganta con una lanza, sin embargo su fantasma lo atormenta apareciéndose repetidas veces en la casa, lavándose la herida mortal con un tapón de esparto. Continuando con este ranking tenemos el libro llamado La Divina Comedia, la cual fue escrita por Dante Alegre y publicada en 1321. La Divina Comedia es la obra italiana más famosa de literatura mundial, el poeta medieval Dante lleva al lector de esta su obra principal por un viaje de aventuras de un tipo particular, al lado del poeta romano Virgilio. Dante atraviesa como protagonista de su propio poema épico, Las Puertas del Infierno y viaja a través de sus profundidades en forma de embudo, hasta donde se encuentra Lucifer en persona. Después sube la montaña del purgatorio hasta llegar finalmente, a través de las esferas del paraíso, hasta la gloria de Dios. Durante su viaje Dante se encuentra con 600 almas de la mitología, la poesía y la historia que, según sus actos, purgan espeluznantes castigos y horribles torturas en el infierno o bien debe estar en el paraíso. El siguiente libro es El Principito, el cual fue escrito por Antonio de Sainz-Exupery y publicado en 1943. El Principito es una narración corta que trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo, en el cual descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprenden el valor del amor y la amistad. El Principito es tenido como uno de los mejores libros de todos los tiempos y un clásico contemporáneo de la literatura universal. Debido a su estilo sencillo y directo, se lo considera un libro para niños. No obstante, su profundo carácter reflexivo sobre la vida, la sociedad y el amor lo convierten en una narración de interés para todos. Fahrenheit 451 Escrito por Ray Bradbury y publicado en 1953. Fahrenheit 451 es una obra que aborda una temática muy controversial, En este sentido nos presenta una sociedad futurista en Estados Unidos, en el cual los textos están prohibidos y los bomberos son las personas encargadas de quemar cualquier tipo de libro que se encuentre. El título de la obra tiene relación a la temperatura adecuada para que un libro prendiera fuego y fuera quemado. Este libro consta de tres partes fundamentales, las cuales son El Hogar y la Salamandra, El Tamiz y la Arena y al final nos encontramos con Ardiendo Intensamente. Doom, escrito por Frank Herbert y publicada en 1965, es la primera novela de la serie homónima Doom. Es una obra maestra reconocida como una de las mejores sagas de ciencia ficción de todos los tiempos. En la historia de Doom nos encontramos con Arrakis, un planeta desértico donde el agua es el bien más preciado y donde llorar a los muertos es el símbolo de máxima prodigalidad. Paul Atraes es un adolescente marcado por un destino singular, dotado de extraños poderes y abocado en convertirse en dictador, mesías y mártir. Los Harkonnen buscan obtener el control sobre Arrakis para disponer de la Melange, la cual es una preciosa especie y uno de los bienes más codiciados del universo. Los Fremen, seres libres que han convertido el inóspito paraje de Doom en su hogar y que se sienten orgullosos de su pasado y temerosos de su futuro. La Torre Oscura, escrita por Stephen King y publicada en 1982, consta de un total de siete libros. La serie cuenta la historia de la búsqueda del personaje principal, llamado Roland de Chai, por alcanzar La Torre Oscura. Con frecuencia, en la novela se describe La Torre Oscura como un edificio real y también como una metáfora. Descubrir la naturaleza verdadera de la torre forma parte de la búsqueda ficticia de Roland. La serie incorpora temas propios de varios géneros literarios, como la literatura fantástica, la fantasía científica, el terror y elementos del western. King ha descrito la serie como su magnum opus. Muchos otros libros se relacionan con la historia, además de las siete novelas que componen esta serie propiamente. Crimen y castigo, escrito por Fyodor Dostoyevsky y publicado en 1866. En Crimen y castigo se relata la vida de un joven estudiante de muy bajos recursos, quien recibe ayuda de su madre y hermana para poder sobrevivir. No obstante, se ve obligado a abandonar los estudios y recurre a una mujer prestamista y usurera, quien le facilita una cantidad de dinero para mantenerse. Todo esto a cambio de que él empeñe algunos objetos, los cuales quedan en manos de ella. El estudiante tiene una personalidad trastornada, piensa que es un ser superior que pertenece a la clase de hombres que pueden asesinar a otros considerados inferiores, por el bien de la sociedad. Entonces decide asesinar a la prestamista, pero también termina matando a la hermana de la usurera, pues ésta lo sorprende cuando estaba cometiendo el crimen. El perfume, escrito por Patrick Susskind y publicado en 1985. Jean Baptiste crece en un hogar para niños huérfanos hasta la de ocho años, bajo el cuidado de Madame Gayart. Ella lo entrega a un cruel curtidor de cueros que pone a Jean Baptiste a cargo de los más terribles y peligrosos trabajos. Una noche, durante la celebración anual, en honor a la posesión del rey, Jean Baptiste percibe un aroma perfecto, el cual lo sigue hasta la rue de Marais, donde encuentra a su primera víctima, una joven adolescente pelirroja excepcionalmente bella, que se encuentra quitando las semillas de unas hiruelas amarillas. Jean Baptiste la asesina para poder poseer su aroma, lo cual lo lleva a cometer muchos más asesinatos encaminados a la búsqueda del aroma perfecto, el cual logra concebir luego de muchos acontecimientos. El extranjero, escrito por Albert Camus y publicado en 1942, el argumento del extranjero cuenta la carencia de interés en la vida de un joven oficinista argelino que un día recibe la noticia del fallecimiento de su madre. La manera de encajar esa noticia es ya un buen ejemplo de su indiferencia existencial, puesto que no derrama ni una lágrima, no hace de ello un drama ni una tragedia. El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde y publicado en 1890, el libro causó controversia cuando fue publicado por primera vez. Sin embargo, es considerado en la actualidad como uno de los clásicos modernos de la literatura occidental. Basil Haworth es un artista que queda muy impresionado con la belleza de un joven llamado Dorian Gray y decide pintarle un retrato. Dorian conoce a un amigo de Basil llamado Lord Henry. Este le indica que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos. Tras conocer este tipo de hedonismo, Dorian se da cuenta de que un día su belleza se desvanecerá y desea tener por siempre la edad de cuando Basil le pintó en el cuadro. Mientras él luce igual al cuadro, la figura retratada comienza a envejecer por él. Su búsqueda del placer lo lleva a una serie de actos de lujuria, a una espiral de odio y vicio, pero el retrato le recuerda que con cada pecado, la figura se va desfigurando y envejeciendo. Y eso es todo amigos, hasta aquí llega mi top de 10 libros que tienes que leer antes de morir. Muchas otras personas pueden tener opiniones diferentes y es totalmente respetable. Espero que les haya gustado este video y que me apoyen.